Un saludo fraternal de la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras a todos los compañeros y compañeras de UGT y a todas las personas que asisten invitadas a este Congreso. Quiero deciros que es para nosotros un honor y una enorme satisfacción compartir con vosotros este momento. Por esto, os diré que toda la Ejecutiva Confederal, en un momento u otro del Congreso, pasará por esta sala, bien en la inauguración, hay una nutrida delegación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, bien en la clausura. Es un Congreso, ya se ha dicho muchas veces, especial. Es un Congreso de una enorme significación, porque es el de una gran central sindical española, de una gran central, lo decía Rudi y Emilio, Europea, europeísta, también por convicción. Y me vais a permitir, porque es el Congreso en el que despedís al que considero ya un gran amigo, Cándido Méndez, con el que he tenido la fortuna, la inmensa fortuna de compartir estos siete años, de los 22, 21 más 11 meses, dice él, que ha pasado al frente de la Unión General de Trabajadores. Es un momento difícil y es necesario reconocerlo para el país, para Europa y para el movimiento sindical. Es un momento en el que es difícil ser sindicalista. Pero es un momento en el que hay que estar orgullosos, orgullosas de ser sindicalistas en España. Cuando más lo necesita, cuanto más lo necesita la población de nuestro país y la clase trabajadora. Es un momento para levantar la cabeza. Es un momento para decir bien alto que aquí estamos. Es un momento para decirle a los jóvenes, a las jóvenes en este país, que hay que ser sindicalista porque los derechos no se heredan. Los derechos se defienden, se conquistan y se defienden. Y buena prueba de esto tenemos a lo largo de todo este tiempo. Ha sido cándido, bien lo sabes. Una travesía durísima. Bueno, hablaba en pasado. Está siendo una travesía durísima por la crisis más dura que ha conocido la sociedad española moderna. Siete años en los que se ha puesto en cuestión el conjunto de valores que la sociedad española ha defendido, construyendo un Estado moderno en democracia. Traíamos una mochila importante. Hoy está medio vacía y es necesario reconocerlo. Por esto todavía cobra más valor hoy que nunca la acción del movimiento sindical. En defensa de los intereses de la clase obrera, sí, pero insertos en el interés general de la ciudadanía de un país que está dejando atrás la recesión, pero que tardará tiempo en salir de los efectos de la crisis económica. Ha sido la crisis, pero es sobre todo la gestión que en Europa y en España se ha hecho de la crisis económica. Yo no voy a describir un momento que conocéis sobradamente, igual o mejor que yo. Tenemos que reforzar, si cabe todavía más, la unidad de acción entre los sindicatos, entre los grandes sindicatos de este país. Quien dice que los sindicatos están desaparecidos, ojalá no tengan que experimentar nunca su desaparición cierta, porque hoy estaríamos hablando o estarían hablando otros y otras de otra manera. Hay una base sobre la que reconstruir el modelo social español deteriorado por la gestión de la crisis. Hay una base sobre la que reconstruir el derecho al trabajo y el derecho del trabajo, que ha sido sustituido en gran medida por el derecho mercantil, que es el elemento que informa hoy, que pretende informar para mañana las relaciones de trabajo en nuestro país. Por eso estaré inaplazable en un país que afronta un proceso político difícil. Apuntar en sentido de cambio, de progreso, sería bueno, sería conveniente que los partidos políticos se pusiesen de acuerdo, que no hubiera que repetir las elecciones, que asumiesen que la reconstrucción de este país pasa por recomponer el modelo social, que el crecimiento económico no sirve de nada si no se pone al servicio de las personas. Los partidos políticos tenéis que empezarle a mirar más a los ojos a la gente, a los millones de personas que en nuestro país sufren los efectos del desempleo, sufren los efectos de la pobreza, la pobreza laboral y la pobreza en el ámbito social, que es necesario recomponer el marco de relaciones laborales. Pase o no, por la reconstrucción del Estatuto de los Trabajadores es imprescindible recuperar la capacidad de la negociación colectiva, que es el instrumento fundamental sobre el que poder asentar unas relaciones equilibradas de trabajo. Juan, tenemos un desafío importante, las organizaciones sindicales y empresariales. Eso no depende del Gobierno de turno ni del color que tenga el Gobierno. Si vosotros y nosotros queréis, podemos hacer un baluarte de la negociación colectiva para reconstruir unas relaciones de trabajo modernas en un país que tiene que impulsarse y asentarse definitivamente en el cuadro de naciones más avanzadas del mundo. Eso no se hace con un modelo de relaciones laborales low cost. Eso no se hace desde la individualización de las relaciones de trabajo. Eso no se hace desde la pérdida de capacidad del convenio colectivo subsectorial, situando la primacía en el convenio de empresa. Eso se hace recuperando la capacidad de la negociación colectiva. Los salarios son determinantes para el crecimiento económico. No habrá crecimiento sólido, sostenible, en ninguna de sus facetas, incluida la ambiental y la social, si los salarios no toman un renovado protagonismo. Empezando por el salario mínimo interprofesional, 800 euros sí que menos en el primer año de la legislatura. Llevar el salario mínimo a los parámetros que plantea la Carta Social Europea. Esos son los desafíos de este país. Pero, en fin, tenéis todo un Congreso por delante y yo no quiero ocupar vuestro tiempo. Simplemente me vais a permitir que termine con una cuestión. Somos europeístas por convicción. UGT y Comisiones Obreras y otros sindicatos en España. Queremos más Europa, pero queremos otra Europa. Una Europa donde lo social tome también el papel que le corresponde. No cabe una Europa como la que se está construyendo al impulso de la crisis económica. Y hoy creo que construir Europa supone hablar de solidaridad. Y solidaridad hoy en Europa se escribe con R de refugiados. Basta ya. No cabe la ignominia que se aprobó el otro día en el Consejo de Europa. El movimiento sindical rudy europeo tiene que liderar la movilización de la sociedad europea en solidaridad con los refugiados. A esa tarea que Cándido y los compañeros de la Ejecutiva de UGT, codo con codo con comisiones obreras, le ha dedicado tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto trabajo. Viva la UGT, viva la lucha de los trabajadores. Adelante con el movimiento sindical.